La guerra económica en Venezuela es una aplicación que la población va a sufrir para pensar que el problema es este gobierno y para provocar una revuelta contra el gobierno. Fue utilizado diversas veces contra Yugoslavia, en Chile naturalmente contra Allende. Es un método muy clásico de la guerra de clases. Mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes falameras por donde pase Don Betis para construir una sociedad mejor. ¡Viva aquí! Yo puedo hablar de un golpe de Estado semipermanente en Venezuela. Pienso que la extrema derecha va a continuar porque son empleados de Washington que quieren recuperar sus privilegios. El pueblo de Venezuela puede ser organizado contra ese tipo de guerra. Es decir, por ejemplo, me parece muy bien cuando hay una inteligencia popular que ahora contesta a esa guerra y yo estoy esperando que se va a ganar.